Música Mensaje de Fabián Scarpelli ¿Dónde estás? La camioneta tiene que estar en el stand antes del amanecer En la segunda mitad del año pasado, el mundo supo de la decisión de Ford de retomar el concepto bronco y lo cierto es que generó todo tipo de repercusiones, buenas en su totalidad para los amantes de la industria por tratarse del regreso del legendario todoterreno que fabricó la marca del óvalo hasta 1996 Está más que claro que la marca del óvalo buscará repetir aquel tremendo suceso a fin de retomar el legado y convertirse en uno de los vehículos 4x4 más respetados del mundo Entre las novedades de esta nueva era también se destaca el Bronco Sport un SUV mediano de carácter familiar que contempla una estética robusta y agresiva montado sobre la plataforma C2 presente en modelos como Kuga, Focus 4, entre otros y ya se produce en México, donde próximamente se sumará la nueva pick-up compacta denominada Maverick Para Argentina, el retorno de Bronco es muy importante ya que la nueva familia está confirmada por primera vez de forma oficial para desembarcar en el mercado Ya se dejó ver en la costa atlántica, tanto en Pinamar como en Cariló y su arribo a la red de concesionarios es inminente La primera en llegar al mercado será la versión Sport con motor 1.5 de 183 caballos También hay una variante que monta un 2.0 de 247 caballos Ambos se combinan con una caja automática de 7 marchas Entre otros elementos de serie, la Bronco Sport viene con llantas de aleación, iluminación LED y un portón de carga con doble apertura Agrega cargador inalámbrico para celulares, encendido remoto, control de velocidad crucero adaptativo Concentrado de carril, asistente Ford Copilot 360, 9 airbags y cámara delantera La tracción será integral, 4WD y se complementará con un sistema de gestión de terrenos También dispone de ganchos de rescate delanteros y traseros Luego llegarían las otras variantes estadounidenses Mientras se espera que próximamente la marca del óvalo haga diferentes anuncios En la cuenta oficial de Instagram de arroba Ford Argentina Comenzó a difundirse parte de la historia del icónico 4x4 En los próximos días se seguirán acentuando las publicaciones Para familiarizar aún más al público argentino con la sexta generación de Bronco Lo sé